¿Qué tal sonomarqueros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el cual estará dedicado a los técnicos e ingenieros de sonido que se encargan de garantizar que el sonido en un evento no tenga ruidos ni interferencias. Hoy les mostraré el probador de cables de audio BCT04F de la marca Bento. La gran mayoría de problemas de ruido durante un evento se pueden originar por conectores o cableado en mal estado o defectuoso y encontrar esa falla se convierte en toda una odisea. Por eso la marca Bento nos presenta esta poderosa herramienta que sin duda te va a ayudar a encontrar la solución a esos problemas. Este probador cuenta con diferentes tomas para los conectores más usuales que se encuentran en el mercado. En la parte superior encontramos entrada y salida para conectores Spicon Powercon. En el lateral encontramos conectores Spicon 4P, conector XLR de 3 pines y 5 pines, conector DIN para 3, 5, 7 y 8 pines, conector RCA y un plug de 1 cuarto TRS. En su parte frontal encontramos tomas conectores RJ45, encontramos puertos USB, jack de 3,5 milímetros y un par de bananas. El propósito de este probador es detectar si existen falsos contactos o cortocircuitos en los cables. A través de su sistema de voltaje diferenciado se pueden incluso probar varios cables de forma simultánea. Este probador que se alimenta con una batería de 9 voltios cuenta con más de 10 conectores y es la herramienta ideal para utilizarla en estudios de grabación, salas de ensayos, conciertos, presentaciones en vivo y eventos. Sin duda es una herramienta que le permitirá optimizar tiempo y ser más eficiente en la solución de problemas. Si este es el producto que estabas buscando te invito a visitar las tiendas físicas o el sitio web oficial. Si te gustó este video dale me gusta y si quieres estar enterado de todas nuestras novedades suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta pronto sonar marqueros.